¡Gol! 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 ¿Es una motivación extra que en estos últimos partidos hayas anotado goles? Me hace sentir bien, creo que es el premio al trabajo, creo que siempre he trabajado bien y bueno, a veces el fútbol tiene esas cosas que la pelota entra, a veces pega en el palo y sale pero bueno, siempre es bueno estar convencido de lo que uno hace y bueno, creo que todo con paciencia llega como plantel de bueno, esperemos hacer un buen inicio de la apertura contra Garcilaso, que es lo primero y ya después pensaremos en lo que viene, nosotros obviamente que defendemos nuestra camiseta queremos que nos vaya bien por nosotros, por la familia, por lo que representa Alianza para el país y bueno, esperemos que esa noche estemos iluminados, podemos tener una gran noche y poder pasar de fácil. Lógicamente que eso le da un colorido extra al fútbol, a otro ambiente, a otro clima que obviamente que al jugador le gusta, le encanta, creo que cambia mucho cuando se da eso. ¡Gracias por ver el video!